Víctor Hugo Castañeda, secretario de Turismo en el estado de Durango, dijo que implementarán un programa rumbo al centenario de Guadalupe Victoria, por lo que estarán en coordinación con el presidente municipal José Luis Ramos Cepeda y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de esta localidad para realizar algo importante. Bueno, he estado platicando con el presidente municipal, vamos a engarzarnos con actividades culturales y actividades de turismo a propósito del primer centenario de la fundación del Ayuntamiento de Guadalupe Victoria, cosa que nos enorgullece. Hay que implementar un programa en el que podamos incidir desde la perspectiva turística, por supuesto, y desde la perspectiva cultural, pero decirle al presidente municipal, reiterar al presidente municipal que cuenta, por supuesto, con nosotros, estoy cierto que con el gobernador Aispuro, y bueno, es un asunto de que detallemos el presidente municipal y la Secretaría de Turismo y la Dirección de Cultura o el Instituto Estatal de la Cultura, detallemos cómo puede ser nuestra participación, pero tenga la certeza de que turismo estará en el primer centenario de la fundación del municipio de Guadalupe Victoria. Gracias por ver el video.